JDJDJDB 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 Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la JDB se te abren las puertas Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Que a quitar los peloteros por las 6 herramientas Casi 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 ¡Vamos! ¡JD, J, de J, de B! ¡JD, J, de J, de B! ¡JD, J, de J, de B! ¡Quitan los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Punte al alta! ¡Punte al alta! ¡Punte al alta! ¡En la J, de B se te abre la puerta! ¡Punte al alta! ¡Punte al alta! ¡Punte al alta! ¡Que quitan los peloteros con la 5, de la B! ¡No me conviene! ¡Punte al alta! ¿Estás creando el? ¡No me conviene decirlo, no! ¡JD, J, de J, de B! ¡Jd, J, de J, de J, de B! ¡Jd, J, de J, de J, de B! ¡Jd, J, de J, de J, de B! ¡Punte al alto!